bueno vamos a esperar que algunos se vayan sumando lo que quiero hacer es contarles en donde estoy parado a medida que van sumando les voy a contar la idea de este vivo es hacerlo corto, rápido simplemente comentarles el estado de situación de los lotes donde en este momento estoy bueno les cuento ya después les muestro pero como podrán ver atrás mío es una pastura que está en periodo de reposo invernal, buenos días Rodrigo este lote tiene 325 hectáreas le puedo estar errando por 1 o 2 hectáreas está implantado de baffel tres cultivares distintos uno es el texas que es el más predominante en segundo lugar el biloela y en tercer lugar y con muy pocas proporciones el molopo esos tres tipos de cultivares de baffel tenemos en este lote acá manejamos absolutamente todo con ganadería intensiva con la estructura móvil es decir las parcelas y los bebederos móviles se van trasladando hacia donde van los los animales no son parcelas que están alrededor de 34 hectáreas el promedio debe ser de 4 hectáreas de este lote cada parcela hacemos altas cargas con bajo tiempo de ocupación de las 320-325 hectáreas que tiene este lote tengo 105 105 hectáreas que son de muy muy baja producción y las otras 220 tengo parte intermedia y parte muy buenas a qué voy con esto que yo destacar tipo de caracterización que le estoy comentando de este lote la conozco primero porque lo camino mucho y segundo porque lo volé con el dron entonces con el dron generamos mucha información le ponemos número a lo que a nosotros nos parece que puede llegar a ser la realidad del lote y los números que tenemos son estos que estoy contando los repito para los que recién entran el lote tiene 325 hectáreas de las 325 hectáreas tengo 100 entre 100 y 105 hectáreas que son de muy baja producción sé que son esa cantidad de hectáreas y sé dónde están ubicadas eso a mí me permite para porque lo sé porque lo volé con el dron y lo tengo perfectamente caracterizado con niveles de precisiones muy altos entonces eso a nosotros nos permite poder planificar los pastoreos yo de este lote que repito tiene 325 hectáreas saco alrededor de entre 80 80 parcelas y porque más o menos el promedio son de 4 hectáreas algunas salen de 3 otras de 5 pero el promedio son de 4 hectáreas entonces yo tengo 220 hectáreas de estas 325 que voy a tener de acuerdo al tamaño de la tropa que yo ya tengo planificado traer para acá dos días de ocupación voy a tener y en las otras sin 105 hectáreas al ser bastante inferiores respecto a las otras 220 voy a hacer parcelas del mismo tamaño pero con un solo día de ocupación entonces fíjense con los niveles de precisión y la información que nos brinda poder tener los lotes perfectamente caracterizados este nos permite hacer todo un presupuesto de una cadena forrajera de manera muy muy precisa bueno ahora voy a mostrar voy a dar vuelta a la cámara porque quiero mostrar el estado de la pastura lo que quería decir ya lo dije ahora se lo voy a mostrar como verán el bafel está seco ya hemos tenido heladas está en un periodo de reposo invernal periodo de dormancia y les quiero mostrar esto que es muy muy importante y esto que les voy a mostrar es el es como verán ahí a ver si lo pueden dar eso que estoy queriendo les mostrar a ustedes es el banco de semillas que generó este lote ves estos tipos de plumeritos que ven acá esa es la semilla del bafel de esos plumeritos para que se me calló el teléfono eso es la semilla del bafel ese plumerito fíjense los niveles de de o sea no los niveles sino la cantidad de semillas que hay en el suelo aquí voy con esto es que una de las grandes herramientas que nosotros tenemos para mejorar la implantación de las pasturas y quizás me animaría a decir que a la mente que es la menos utilizada es el descanso nosotros este lote lo hemos dejado descansar no lo hemos pastoreado en el verano porque justamente la idea era dejarlo que semille genera un buen banco de semillas y para la primavera con unas pocas lluvias ya se empieza a reactivar ese banco de semillas y mejoramos la implantación rodrigo me pregunta por qué bafel y no gato o grama en ese lote por el tipo de ambiente está buena la pregunta en el tipo de ambiente a qué voy este campo que en santiago del estero pero en una zona no muy buena de santiago del estero para que tenga una idea rodrigo el año pasado o el año pasado no recuerdo bien bueno ya venimos con tres años secas no a este lote lo habíamos pastoreado cuatro veces y entre septiembre y febrero y el gato en panic todavía ni había arrancado entonces por supuesto que el gato en panic tiene mucho más potencial de rendimiento en cuanto a kilogramos de materia seca producidos por hectárea pero quien determina ese potencial si se expresa o no es el ambiente entonces la pastura que tiene este tipo de pastura en este caso el bafel si bien tiene un potencial de producción mucho más bajo en cuanto a calidad y cantidad respecto al gato en panic pero en este tipo de ambientes el bafel se expresa mucho más que el gato pero muchísimo más entonces eso es lo que hay que tener en cuenta entre otras cosas al momento de elegir qué pastura implantar en los lotes ganaderos no hay que tener bien sabido y reconocido qué tipo de ambiente estamos y sobre los cuales vamos a trabajar entonces de acuerdo a eso se elige la pastura no ahí se unió el jefe gracias rodrigo le voy a seguir mostrando para que voy a dejar esto acá miren esa es la espiguita de la panojita del bafel ves esto yo fácilmente con la mano le saco la semilla ves y se lo quiero mostrar en la mano de la semilla esa es la semilla del bafel un plumerito vuela porque es muy livianita y eso favorece muchísimo la diseminación y la propia implantación de esta pastura miren si yo corro acá la van a ver ahí la cantidad de plumeritos es prácticamente una semilla la del otro entonces esto fue lo que nosotros hicimos con el descanso repito es una gran herramienta y muy poco utilizada lo dejamos descansar porque necesitamos mejorar la implantación no en todo el lote pero en estas 105 hectáreas que nosotros que yo les acabo de contar que son bastante inferiores respecto a las otras 220 el descanso permite que semille no una sino varias veces en épocas de verano que es cuando llueve primavera verano este bafel si no creo que este año se habrá semillado por lo menos dos veces por eso también el banco de semilla que hay tan grande y además que se lo deja descansar para ese motivo digamos para mejorar la implantación para que semille y mucho este queda como diferido digamos es una reserva de pasto para para este invierno que estamos atravesando bueno eso es lo que les quería contar y mostrar les tiro un panorama rápido de cómo está el lote Rodrigo vos que preguntabas por qué no gato ni grama bueno una por el tipo de ambiente que nosotros tenemos acá pero de todas maneras te cuento que nosotros tenemos lotes donde si está consociado el bafel con el con el gato en panic con qué sentido y porque si bien son pocos los años donde nos tocan buenos acá en cuanto a precipitaciones pero siempre hay que tener yo siempre digo que en la región NOA a excepción a algunas partes muy particulares siempre hay que tener siempre hay que estar preparado para lo peor en este caso el bafel digamos de acuerdo al tipo de ambiente donde vos estás trabajando es el porcentaje que vos utilizas de este tipo de pasto de pastura va repito esto es un lote donde está consociado tres cultivares de bafel el Texas principalmente el de mayor proporción Viloela y muy poquito el molopo acá este lote particularmente es todo bafel puro pero en otros lotes está consociado con gato para justamente en los años donde tenemos precipitaciones que nos favorecen o sea buenas lluvias vamos a decir el gato se expresa con otro o sea mucho más que el bafel pero los años que tenemos buenas lluvias generalmente son tres de cada diez así que siempre hay que estar preparado con 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 este tipo de pastura que responden con otro milimetraje August Viana me pregunta ¿cómo te va con las consociaciones? tienen crecimientos muy distintos y el bafel y gato sí porque la idea de la consociación no es que vengan los dos sino que los lotes sean medio tipo ¿cómo te puedo decir? camaleón por supuesto que siempre están los dos pero digamos quien predomina lo determina justamente las lluvias en años buenos el bafel te juro parece como si no existiera está todo tapado de gato y en años secos como estos tres últimos años que venimos pasando el gato desde septiembre se pone para pastorear recién en febrero mirá la cantidad de meses para poder producir pocos kilos de materia seca de hectárea porque el ambiente no se lo permite entonces quien responde ahí es el bafel entonces las consociaciones no es para no es una consociación como te podría decir de una pastura anual donde vos querés que donde vos quieras tener una emergencia proporcional a los kilos de semillas que vos tiraste por hectárea no acá simplemente es que predomine la especie que el ambiente permite es decir en años llovedores va a predominar el gato el bafel parece que no está es como si desapareció el bafel pero después te acordas que en los años secos quien desaparece es el gato y quien te salva es el bafel entonces esa dinámica de 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 dominancia que tenemos que lograr con este tipo de consociaciones en este tipo de ambientes ¿no? termino la idea que había empezado siempre acá en la región noa a excepciones digamos regiones muy particulares zonas muy particulares de la región noa siempre hay que tener este tipo de pastos de pasturas que son muy resistentes a sequía lo que varía es la proporción es decir en zonas dentro de la región noa donde tenés mejores suelos más precipitaciones y demás bueno ahí sí sembrá mucho más proporción de gato que de bafel y en ambientes como este que te llueve cada muerte de obispo este sí al revés la proporción lo que debe predominar son este tipo de pasturas y no hay gato pero siempre hay que tener los dos hacer una promoción de las pasturas nativas ya adaptadas a este ambiente sería un proceso muy largo para lograr una producción lógica te cuento las nativas que hay acá no sirven ninguna porque es el tricloris el cetaria papoforum cero palatabilidad cero producción por hectárea así que nosotros mejoramos la producción incluso el ambiente porque logramos mejor tapiz vegetal mucho más cobertura y demás con este tipo de pasturas implantadas que con las nativas así que por eso tenemos por eso se hace esto digamos ¿no? bueno pantallazo general les muestro de vuelta les voy a contar un secreto además en estos lotes donde es puro bafel el renoval ¿qué es todo esto? ¿ves? es aquí una tusca ¿ves todo ese tusquerío? hay brea garabato allá hay una brea ¿ves? todo este tipo de de arbustivas no deseadas vamos a decirlo así porque no deseadas por lo menos en altas proporciones siempre es bueno que estén pero no que no predominen repito es bueno que estén pero que no predominen bueno el bafel les compite digamos vamos a decirlo de esta manera no va a estar bien dicho pero vamos a decirlo así para que la entiendan donde hay bafel no hay renoval por el nivel de exploración radicular que tiene esta esta especie que le compite bien a la par respecto a las nativas arbustivas como son la tubuzca la brega la bat y todo ese tipo de 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 arbustivas que hay acá como verán acá este es un lote que hace poco le hemos pasado parcialmente un rolito pero no para tratar el renoval sino para tratar el remanente del pasto fue con ese objetivo indirectamente terminás controlando un poquito las arbustivas ¿no? pero anterior a esa rolada que te estoy contando desde el 2013 hasta el año pasado que le pasaron un rolito creo que fue o el anterior año pasado no sé habrá estado 9 a 12 años prácticamente sin tocar que no hubo no hizo falta ningún tipo de intervención para que te des una idea hasta esa nobleza tiene este tipo de pasto bueno chicos ¿alguna otra pregunta? ¿commentario que quieran hacer? tengo acá uno a ver que se quiere sumar no sé quién es Juan José Valderrama confirmame si te querés sumar al vivo y comentar algo porque generalmente apretan el botón sin querer después lo sumo y y dicen no, no quería hablar con vos simplemente me quería bueno les muestro porque yo soy fiero la pastura les voy a mostrar fíjense cómo se deshilacha el mismo viento cómo va miren cómo quedó la panojita la espiguita pelada y fíjense acá en el piso el banco de semillas que genera a ver si les puedo mostrar para que puedan ver bien ahí miren lo que es el piso una semilla pegada al lado de la otra repito porque es importante esto nosotros lo logramos porque le damos descanso a la pastura le dejamos completar sus ciclos por dos cosas primero porque se planificó la reserva de este forraje de esta manera diferida para el invierno se eligió este lote para para hacer este tipo de manejo porque era justamente lo que le hacía falta para mejorar la implantación como repito como dije recién no en todas las 325 hectáreas sino particularmente en unas 105 hectáreas que tengo que sería bueno está allá atrás no se lo voy a mostrar con el celular este que necesito cubrir el suelo con con un buen tapiz vegetal y entonces todo este verano no se lo pastoreó y se lo dejó que semille que según yo debe haber semillado por lo menos dos veces para que se den una idea acá para lograr este nivel de implantación de la pastura sembramos entre 6 y 7 kilos de bafel por hectárea y esto cuando semilla naturalmente tira cae entre 20 a 60 kilos a 50 kilos hectárea o sea fíjense la cantidad de semilla que el banco de semilla que nosotros generamos simplemente con el hecho de no intervenir de no hacer nada de dejar descansar bueno voy a responder algunas preguntas cristian david piedra buena imposible la consociación con alguna clase de leguminosa que persiste en el tiempo no no conozco perdón no digo que no no es que esté cerrado me encantaría poder hacerlo con una leguminosa una consociación por el mismo ciclo de los minerales y el requerimiento de cada una de las especies lograrían una muy buena simbiosis para que perduren las dos también dependen mucho del manejo del pastoreo que hagamos no del pastoreo sino el manejo de los descansos y este no este es un ambiente bastante hostil digamos es un ambiente duro tenemos no tantas precipitaciones al año y generalmente siempre mal distribuidas así que no conozco yo por lo menos una especie que pueda venir a vivir en armonía con todo esto que tenemos acá pero sería ideal por eso yo siempre digo que las arbustivas nativas garabato tusca brea bueno un montón ahí no voy a poner el nombre una por una están dentro de las leguminosas y está bueno que esté no que predominen pero sí que estén es mi forma de verlo qué sé yo dejar un 25 a un 30 35% de de este tipo de nativas que que están dejarlas que estén en conjunto con vamos a decir consociadas con la misma pastura que nosotros implantamos porque esas sí son fijadoras de nitrógeno al suelo y mantienen mucho mejor también la estructura propia física del suelo ya cuando empiezan a predominar no está bueno porque dificulta el acceso del animal a la pastura que es la que realmente produce kilos de carne entonces uno tiene que tener un equilibrio ser un poco lógico y pero tampoco me gusta que el lote esté limpio como si fuera una soja ¿me entiendes? todo bafel y que no se vea otra especie no, no, no este sí tenemos que convivir con las arbustivas nativas por supuesto porque tienen su servicio ecosistémico y como les cuento acá nosotros es un lote que lo intervenimos o sea estuvimos sin intervenirlo no sé 8 o 10 años porque no hizo falta y la intervención última que hicimos fue un rolito ese rolito triturador de rastrojo este que lo pasamos no para controlar las arbustivas o sea el renoval sino para tratar el remanente posterior al pastoreo que me quedó de esta pastura o sea nada que ver indirectamente terminas controlando las arbustivas pero no fue el objetivo porque no hacía falta una duda dice Tiago Mate ¿realizaste implantaciones en invierno en el norte argentino? si he hecho siembras en invierno ¿no? pero justamente para lo bueno de esto digamos los meses ideales para poder implantar este tipo de pasturas son agosto septiembre octubre noviembre y hasta diciembre esa para mi es la época ideal a veces cuando uno tiene que hacer varias hectáreas arrancas antes porque no te dan los tiempos sino en esos cuatro meses poder sembrar las hectáreas que vos tenés que sembrar entonces lo que hacemos arrancar antes arrancamos julio ya junio no entonces todo lo que vos sembrás en julio agosto no es que te van a nacer cuando vos las sembras sino que cuando la semilla tenga las condiciones agroclimáticas para hacerlo empieza a germinar y son germinaciones muy muy escalonadas pero están buenas esas siembras tempranas porque se comen todas las lluvias desde desde la primera hasta las últimas entonces quizás vos lo que lograste sembrar en diciembre ya te perdiste bastantes milimetrajes que lo podías haber aprovechado no sé si respondí la pregunta ¿alguno más chicos? lo de las leguminosas ya lo respondí bueno si no hay más lo dejo de todas maneras este videito lo subo para que quede si alguno lo quiere compartir lo quiere volver a escuchar y comentar háganlo ningún problema Emilio Sam Orsan Buenas experiencia en Panicum no acá lo que tenemos es experiencia en lo que te digo es en los Baffel en los distintos cultivares Gat on Panic grama muy poco en este campo no hay grama pero en otros sí la grama viene muy bien en en lotes tipo esto que tenés que son más chacras más limpios vamos a decir y y en suelos más salinos acá estoy de límite con la sal pero dentro de todo tengo muy poco y en zonas muy muy marcadas muy definidas quiero decir bueno chicos abrazo grande con la sal y con la sal con la sal